El Eternauta, un ícono del cómic latinoamericano, a partir de ahora en el cuento de la radio. El propio Héctor Oestergel, creador de la historia, está en el estudio de su casa escribiendo una nueva historieta. De pronto una imagen se proyecta ante él y después un cuerpo y su nombre de aspecto cansado que viene del futuro, un futuro distópico, destruido, espantoso. Tras su misteriosa aparición en el estudio de Oestergel, este hombre le cuenta de una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población y la resistencia de los sobrevivientes en Buenos Aires. Su nombre es Juan Salvo, el Eternauta, quien en un ejercicio de metaficción narra lo sucedido ante Oestergel. El Eternauta se editó entre 1957 y 1959 en la revista Hora Cero Semanal. Esa publicación era propiedad de Oestergel y allí el guionista escribía distintas historietas para las que formaba equipo con verdaderos monstruos del medio, como Hugo Pratt o Alberto Brescia. Poco después de su lanzamiento, El Eternauta se convirtió en uno de los mayores atractivos de la revista. Los sólidos dibujos de Solano López y la atrapante aventura de Oestergel fascinó a los lectores, quienes redescubrían Buenos Aires como el epicentro de una fantástica batalla. En sus años de mayor producción, Oestergel fue clave en el mercado de las historietas en la Argentina, no solo por fundar la editorial Frontera y desde allí lanzar distintas revistas, sino también por escribir cómics imprescindibles para el mercado local. En cuanto a su vida personal, Héctor Oestergel se unió, junto con sus hijas, a la agrupación guerrillera Montoneros, de la que fue jefe de prensa durante la dictadura militar iniciada en 1976 en la Argentina. Ese mismo año hizo una reedición de El Eternauta y su éxito motivó la creación de una segunda parte, El Eternauta 2. 2. Reflejaba en el guión su compromiso político, mostrando al Eternauta como un caudillo que guiaba a un pueblo oprimido para alzarse contra un gobierno opresor y derrotarlo a cualquier precio. Oestergel pasó a la clandestinidad, desde donde concluyó el guión de El Eternauta 2. El 27 de abril de 1977 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas en La Plata. Ya habían sido secuestradas y asesinadas sus cuatro hijas, Marina de 18, Beatriz de 19, Diana de 24 y Estela de 25. Dos de ellas estaban embarazadas. Héctor Oestergel se convirtió en uno de los miles de desaparecidos durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Te invito a seguir toda la historia de Juan Salvo, El Eternauta, en este audiolibro de 19 capítulos. Un modesto homenaje de parte de El Cuento de la Radio a la vida y obra de Héctor Germán Oestergel. Espero que lo disfrutes.